Él todavía está en el auto. Se siente mal por algo. Chispas. Será mejor que vaya a ver qué le pasa. Pocky, ¿qué te sucede? ¿Estás triste? No, no soy de mucha ayuda para ti. Ahora solo tocas con los Clayboys. Oh, no me di cuenta de que te sentías así. Sí. Siento no haberte dicho esto antes. Vas a estar conmigo en el nuevo espectáculo. Estarás al frente de la banda conmigo. Parece divertido. Ahora sí tengo hambre, Gumbi. Go te hizo un emparegado de zanahoria, pepino y jitomate. Ten gasolín. Aquí está tu comida. Oh, qué bonita canita. Gumbi, mira esta extraña canita que encontré en la paja. ¿No es preciosa? Sí, es muy bonita. Pero creo que no es una canita. Se ve como una perla. Mira esto, Risi. ¿Tú qué crees que sea? Pues sí parece una perla. Mi papá la compró una a mi mamá y costó muchísimo dinero, Gumbi. Apuesto a que es una perla verdadera. Y debe valer al menos unos mil dólares. Voy a mostrársela al profesor Sabelotodo. Él nos dirá si es una perla de verdad. Profesor Sabelotodo. Lo siento mucho, profesor Sabelotodo. No debí llegar tan repentinamente. Oh, no te preocupes, hijo. Solo era uno más de mis fallidos experimentos. No pasó nada en serio. ¿Ahora qué puedo hacer por ti, niño? Güell encontró esto en el granero. Pensamos que usted podía decirnos si es una perla real o no. Bien. Bien. Déjame verla bien con mi rayo analizador de cristal.